saludos a todos yo soy fio y bienvenidos este vídeo será especial porque es un regalo de cumpleaños para mi amigo miguel cortez del canal de youtube el mundo jpop y otras galaxias espero que la pases bien y que disfrutes del vídeo tanto como yo en editarlo y el álbum que me pidió para analizar es timely de la cantante angry fecha de lanzamiento 5 de diciembre de 1983 fue vendido en formato de vinilo el 6 discográfico pertenece a for life records y el número de canciones son 10 timely es el sexto álbum de angry alcanzó el puesto número uno de la lista semanal de oricon manteniéndose ahí por 29 semanas vendiendo 313 mil 640 copias y quedó en el décimo puesto de la lista anual este álbum fue producido por toshiki kadomatsu quien también compuso la mayoría de las canciones tema 1 katsai esta canción es el decimotercer single de angry lanzado a la venta el 5 de agosto de 1983 fue usada como el primer opening del anime del mismo nombre alcanzó el puesto número uno de oricon y se mantuvo durante 30 semanas siendo la canción más popular quedando en el sexto lugar de la lista anual y vendiendo 820 mil 180 copias katsai hizo angry muy conocida a nivel mundial nippon television la había requerido para que cantar esta canción pero angry apenas había visto las series anime quedando confundida al principio porque no se sentía muy entusiasmada en poner su estilo de música para un opening de anime cosa que no se había hecho antes pero al final la música de la canción propuesta la atrajo y aceptó el reto y vaya que acabó siendo un acierto ahora angry considera katsai como una canción con un gran significado para ella la foto de la portada fue tomada de su anterior single lady sunshine y de su álbum bikini recuerdan que mencioné en algunos vídeos previos a este de que había canciones que hubieran merecido ser openings de anime pues este temazo es la representación hecha realidad el sintetizador y el ritmo son dignos de merecerse un 100 por ciento nada que discutirte angry tema 2 wind the summer qué canción más digna para escuchar mientras viajas quien no se ha imaginado estar manejando un auto tal y como angry sale en el vídeo y que de fondo tú en este temazo todo fan del city pop añora un verano perfecto con esta canción y te da esa atmósfera a sol y arena desde el principio hasta el final y para remate la compuso toshiki kadomatsu qué más se puede pedir si esta canción lo tiene todo le doy un 100% inmediato tema 3 stay by me desde que la escuché simplemente me enamoré ya intuía por el título de que la canción era referida al amor y la letra cuenta que una chica se aferra al amor de esa persona especial quien le da a entender que quiere terminar la relación los coros el bajo y esa sensación ligeramente melancólica la hacen fantástica y es otro golazo hecho composición por kadomatsu me rompe el cócolo a la letra pero es exquisita al mismo tiempo por los sonidos por lo tanto se lleva a su 100% categórico tema 4 a hope from sad street otra canción maravillosa que es capaz de hacer pentecer bien el día angry además de ser la responsable de cantarla también fue quien hizo la composición junto al arreglo musical de kadomatsu es una excelente combinación como el cafecito con leche en las mañanas ok ya me estoy dejando llevar se gana a su 100% tema 5 you are not alone es una balada hermosa y esto me comprobó que angry no solamente encaja en canciones con una sensación alegre como las que hemos escuchado hasta ahora en este vídeo el arreglo musical fue hecho por tetsuji hayashi a quien ya había mencionado en el análisis j-pop de momoko kikuchi tropico capricorn siendo este señor una cara conocida del mundo de la composición y producción musical de los años 80 en japón ese sonido de piano se siente tan familiar y tan agradable se merece un 100% tema 6 kanashi miga tomara nai llegamos a esta canción tan significativa y conocida de este álbum y para los fans del city pop es de los temas más conocidos de angry fue lanzado como single el 5 de noviembre de 1983 y alcanzó el puesto número 4 de la lista semanal de oricon ahora que me doy cuenta al hacer este vídeo ya entiendo porque he visto más de un meme referido a este tema quien diría que suena tan alegre pero que la letra fuese tan triste creo que ya no podré ver esta canción de la misma forma pero no deja de ser excelente tiene su cien por ciento tema 7 shyness boy esta canción es otra de mis favoritas concuerda con ese positivismo del tema 1 también fue compuesta por toshiki kadomatsu hay algo que este hombre no haga bien musicalmente le ha sabido dar a angry esa marca registrada para que sea una de las exponentes más representativas del city pop y gracias a este álbum siempre se relaciona angry con el verano no dudaré en darle un 100% sólido este es otro aporte buenísimo hecho música por parte de toshiki kadomatsu y la letra fue hecha por la misma angry qué buen resultado se obtiene cuando dos personas que aman lo que hacen trabajan juntos y esta canción es de aquellas que usaría para volver a casa y que en lo personal me hace pensar en el atardecer se lleva a su cien por ciento tema 9 driving my love para mí esta canción windy summer y shyness boy son el trío viajero de este álbum cuando tenga la oportunidad de viajar a alguna parte escuchar estas tres canciones y eso hará el recorrido aún más emocionante y si es otra composición del gran papu de papus toshiki kadomatsu es de las primeras canciones que escuché de angry además de su temazo boogie woogie dance y por ello me encanta y ese sonido de bajo bien marcado lo hace perfecto le doy un 100% tema 10 good night for you terminamos el álbum con una balada más que hermosa ese comienzo de piano ya lo hace muy agradable y angry con su voz logra de por sí darle esa sensación romántica es una canción adecuada para dedicársela a esa persona que amas otra composición de toshiki kadomatsu que se merece un 100% categórico ahora que he terminado de analizar cada canción llegó el momento de conocer el porcentaje de todo el álbum time lee es sin duda alguna un álbum icono del city pop con canciones que muchos relacionan con el verano perfecto y que nos muestra auditivamente cómo era ese japón tan próspero que nos hubiera gustado disfrutar y diré con toda seguridad que time lee tiene como calificación general un 100% y claro que nivel está de acuerdo con este porcentaje espero te haya gustado este vídeo hecho especialmente para ti y para ustedes qué canciones de este álbum son sus favoritas espero hagan sus comentarios con total confianza y para quienes recién me conocen suscríbanse a mi canal para que estén al tanto de cuando subiré más contenido pueden seguirme en mi página de facebook y también en instagram esto fue tío y hasta un próximo vídeo de jay pop infinit